Por ti cuesta menos en Chedragui. Sí, por ti todo cuesta menos todos los días. En Chedragui Veracruz Portal encuentra la mayor calidad, variedad y frescura que cuesta menos. Además ponemos a tus órdenes todos nuestros servicios en línea de cajas, como compra de tiempo aire, pago de recibo telefónico, luz y mucho más. Por ti tenemos 20% de descuento en rones, whiskeys, tequilas, ginebras y vodkas de Bacardí. Evita el exceso. Del 11 al 16 de agosto. Pulpa de cerdo, 95.90 el kilo. 30% de bonificación en monedero en todos los artículos para escritura, mochilas y loncheras. Del 12 al 14 de agosto. En Chedragui por ti cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en todo el alimento para mascotas. 25% de bonificación en monedero en todo el papel higiénico pétalo. 20% de bonificación en monedero en telefonía celular Telcel, M-Samsung, Motorola, Xiaomi, Oppo y ZTE. Del 12 al 15 de agosto. Exclusivo tienda física. 30% de bonificación en monedero en todos los detergentes ACE. 30% de bonificación en monedero en todos los jabones de tocador Palmolive Naturals. 20% de bonificación en monedero en todos los pañales Comodisec y Suave Elastic. Del 12 al 15 de agosto. En Chedragui por ti cuesta menos. 25% de descuento en lavadora Mave para 16 kilos color blanco. Del 12 al 18 de agosto. Te bonificamos 200 pesos por cada mil pesos de compra en todos los colchones. Del 12 al 21 de agosto. Te esperamos en Chedragui Veracruz Portal. En Chedragui por ti cuesta menos. ¿Ya eres cliente en mi Chedragui? Inscribirte es muy fácil. Solo da tu número celular en caja. Y empieza a recibir los mejores descuentos y beneficios especiales que tenemos para ti. Inscríbete hoy mismo. Con Michedragui te llevas más.